...mente apuñalada por un hombre indeseable que está cumpliendo condena en la cárcel en este momento. Dachi es el símbolo de no maltrato animal en este país. Una perrita que... me está escuchando, me está escuchando atenta. Ella es el símbolo de la vida, de la lucha, la perseverancia, la persistencia, de aferrarse a la vida. Ahora es otra, definitivamente. Y ya tiene nueva familia. Dachi ya tiene nueva familia oficialmente y legalmente. Así como lo escucha, ella fue pedida para poder... La jueza pertinente de este proceso que se emprendió ya, la señora Cristina Jiménez Chiglia, quien habría abierto investigación para la tenencia de Dachi, es que ha permitido, señores, que ahora Dachi tenga familia estable. Yo les quiero contar más de este tema porque Dachi ha sido el símbolo del no maltrato animal y además también acuérdense que uno de los programas que estuvo pendiente de la recuperación, de todo este proceso judicial ha sido Dilo Fuerte. Emprendimos toda una campaña paso por paso y con la gran ayuda de nuestro querido amigo José Ceballos, administrador de Ánima del Sur con 24 horas, que está conmigo esta tarde junto a todo su personal y quien ha venido hoy a contarnos algo maravilloso. Hoy día el día de la Virgen de Guadalupe, hoy mi cumpleaños, ha sido tremendo regalo para mí el que me has dado, amigo, porque esta noticia, después de que la jueza Cristina Jiménez Chiglia, que ha sido la que ha determinado la sentencia y el fallo de la tenencia, señores, a la veterinaria Ánima del Sur con 24 horas, que tiene en este momento la tenencia oficial y legalmente de Dachi, nuestra mascota símbolo del no maltrato animal, ya tiene nueva familia y oficialmente tengo el documento, la resolución que la jueza Cristina Jiménez Chiglia, que es un procedimiento y una sentencia histórica. Es la primera vez que se ha pedido tenencia de algún animalito en nuestro país y la primera vez que se ha dado una sentencia justa ante una situación injusta como la que pasó Dachi y ahora ella más recuperada, feliz con su nueva familia, es que su nuevo amo o los nuevos amos en Animal Sur, porque son todos los trabajadores, José. ¿Cómo se sienten ustedes después de esta lucha constante de pedir la tenencia que ahora la jueza Cristina Jiménez Chiglia se lo ha dado? Bueno, primero que nada, no esperábamos menos de una magistrada, ¿no? Pues sí, es una dama, por lo que hemos visto acá, es una dama, Cristina Jiménez Chiglia, y así como se pide denunciar a los malos operadores de justicia, a la gente que no sabe impartir justicia, pues hay que realzar lo que es bueno, porque estas noticias nos alegran de sobremanera al Perú. Un aplauso para la doctora, en verdad. Un aplauso para la jueza, porque de esta manera la jueza ha podido determinar y ha marcado un precedente muy importante en nuestro país, de que a los animales se les respete, que tenemos una ley que se tiene que hacer valer. Y cuando también pedimos tenencia por algún hijo, algún familiar, también podemos pedir tenencia por este familiar de cuatro patas que nos roba sonrisas, que es fiel a nosotros en las buenas y en las malas, y que ahora Dachi tenga una nueva familia de animal surco, veterinaria, veinticuatro horas, y que es la primera vez que se hace este tipo de sentencia, ¿no? Esto es algo, siu yeneris, para empezar. Esto es algo de que deja en alto el nombre de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima, en alto el nombre del Poder Judicial, porque se encuentra justicia. Se ha esperado mucho. Sí, consideramos que esperamos mucho, pero se encontró justicia y sobre todo, este animal nunca más va a estar expuesto a maltrato y abandono gracias a esta resolución judicial, gracias a esta sentencia histórica, y sobre todo, que hay que tener en cuenta que el Ministerio Público nos ha visitado en reiteradas veces con visitas inopinadas. Y nosotros saludamos, y a través de la sentencia, acá bien clara dice, de que se va a continuar con las visitas inopinadas. Muy bienvenidos, porque de esa manera se marca la transparencia que todo el mundo desea, porque esto es una noticia mundial, ¿sabes? Exactamente, José, la verdad que para mí ha sido un regalo tremendo hoy día de mi cumpleaños, saber que Dachi por fin tiene una familia que lo ama, que la ama, que la quiere, que la va a cuidar siempre, y yo no lo dudo tú, José. Bueno, tú fuiste la gestora, ¿no? Tienes un corazón muy grande. Tú fuiste la gestora. Tú fuiste quien me escuchó, y fuiste directamente a poderle la ayuda, sin condición a nada, has puesto hasta ahí tu bolsillo para poder que Dachi se recupere, yo lo sé. Y lo volveríamos a hacer. Yo sé que no te gusta de contarlo, pero déjame que yo, yo sí sé que has apoyado mucho a esta perrita y todo tu personal, y no me quepa la duda de que lo harás con muchos animales más seguramente. Pero todavía quédense acá, por favor, voy a regresar contigo en unos segundos, se quedan conmigo, creo que Dachi, José, te quedes conmigo. Por supuesto, nos quedamos. Porque esta resolución de verdad ha sido tremenda noticia. Dachi. Única a nivel mundial. Dachi ya tiene... Se ha marcado...